Hoy está con nosotros mi compañera Carmen Martínez, quien estuvo a principios de esta semana en San Miguel de Allende platicando con la gente que vive cerca en las inmediaciones de la finca de ampliación Cieneguita donde ocurrieron los hechos de los que todos ustedes han escuchado, han sabido, se han consternado por lo que pasó ahí en San Miguel de Allende la noche del 14 de enero, es 14, 15 de enero Carmen. Entre el 13 y el 14, sí, entre un viernes y un sábado. Voy a pasar de inmediato a platicar con Carmen porque hay datos muy, muy relevantes, pero también hay sutilezas de la versión que nos quisieron imponer como la versión oficial, la versión histórica de la Procuraduría de Justicia y lo que dicen ahí muchas otras personas. Claro, bueno, ya con unos días... Gracias, Arnaldo, buenas tardes. Pues ya a unos días de distancia parece ser que las cosas, pues, de cierta manera se han ido calmando así es que van saliendo nuevos detalles que al principio o no eran visibles o la gente a lo mejor no se animaba a decir por la misma situación que vivía, ¿no? De estar... Pues primero el gran... El pesar. Pesar y consternación. Pesar y la consternación. Son gente que conocían a esos tres niños, ¿no? Exactamente. Bueno, la finca del señor José Cipriano, mejor conocido como El Pollo, está sobre la carretera, bueno, y a pie de carretera de San Miguel de Allende Dolores Hidalgo. Es una finca que está rodeada, pues, a lo mejor no de manera tan cercana de muchos otros complejos habitacionales o casitas, pero sí hay muchos lugares, muchos puntos desde donde se puede... puede ser visible esta finca, tan así que, bueno, ese mismo día hubo videos de la balacera y se puede apreciar ahí la situación, ¿no?, de esta finca siendo, bueno, del enfrentamiento supuestamente entre balazos dentro de esta finca. Bueno, pues, dimos una vuelta por la zona, recorrimos este lugar para ver qué detalles podíamos encontrar que a lo mejor en un principio cuando Zona Franca fue a revisar no nos habíamos percatado. Bueno, en primer lugar, lo más visible, nos dimos cuenta que los disparos se concentran únicamente en la zona donde estaban Antonio y su familia. Ahí está esa vista satelital de la finca, es un complejo muy grande, fácil de ubicar porque allá al lado es otro terreno de José Cipriano donde iban a ser un motel, ahí se ven como las techitos, como las habitaciones. Y después, a detalle, donde ya era la finca, vemos que en el lugar donde Antonio, Juana y los tres niños, pasaban la noche, esa noche del viernes 13, madrugada del sábado 14, está totalmente llena de balazos, ahí vemos la puerta, las ventanas, pero de verdad eran muchos impactos, demasiados impactos, un ataque directo, un ataque dirigido. Ustedes los contaron, ¿no? Ahí a Ojo de Buen Cubero. Sí, a Ojo de Buen Cubero, mi compañero fotógrafo contó 22, yo conté 16. El hecho es que es entre 16 y 22 impactos. En una de las partes, que es el frente. Solamente en un área cercana a la ventana, solamente en este lado, en la puerta hay otros tantos. Hay diferentes en varios lugares, lo que sí no se ve son impactos de bala en la fachada. Esto también es raro, porque si hubiera habido un enfrentamiento como lo ha sido la Procuraduría General de Justicia, pues yo supongo, no sé, que debería haber algunos impactos en la fachada. Pero todos los impactos se dirigen a la zona donde estaba Antonio. Es importante decir, Carmen, que sigue precintada, ¿no? Totalmente custodiada. Que no hay manera de pasar y que hay policías municipales resguardando la finca. Sí, así es. Incluso el señor José Cipriano nos ha dicho que ni siquiera él ha pasado. Si es un lugar todavía está custodiado, está resguardado por policías municipales a las 24 horas, no se puede ingresar. Hemos hablado, por ejemplo, con el exabogado. Él nos comentó que la finca está totalmente destrozada por dentro. Con el abogado Vargas. Sí, con el abogado Vargas. José Luis Vargas. José Luis Vargas, sí. Quien fue pues destituido por la familia de Juan. Era el abogado que había puesto José Cipriano al iniciar el caso. Y él nos comentó que él sí tuvo oportunidad de ingresar y que ha visto que la finca está totalmente... El abogado defensor sí, sí pudo pasar. Sí, él sí pudo ingresar y que la finca está totalmente destrozada, pero que todo se concentraba en el área donde estaban Antonio, Juana y los tres niños. Ahora, no destrozada solo por los disparos. Probablemente hubo después una búsqueda o algún tipo de acción policial. Él mencionaba solamente que estaba pues muy... con muchos impactos de bala y con sangre. Porque pues desgraciadamente la sangre de los tres niños. Pues bueno, es una situación lamentable. Ya veremos cuando se permita o vuelvan a permitir el acceso o cuando ya el dueño finalmente puede ingresar, pues que nos cuenta sobre la propiedad y los daños. Pero bueno, después de esta inspección como a simple vista estuvimos platicando con varias personas que pueden tener ahí alguna visibilidad hacia la finca. Y él nos comentaba en un detalle que es lo que me parece más importante. Y que es que unos días antes, bueno, unos días antes de terminar el mes de diciembre, que coincide con la fecha que José Cipreno dijo que había rentado este departamento a dos mujeres, empezaron a ver que llegaban camionetas... En la entrevista de radio, ahí fue donde lo dijo. Ahí lo dijo y bueno, luego lo reafirmó acá también con Zona Franca. Nos comentó que había hecho la renta esta señora Verónica Ortiz y que entregó las llaves el 28 de diciembre. Y bueno, este dato coincide un poco con las fechas en las que la gente con la que platicamos nos comenta que empezó a ver que llegaban camionetas de lujo y que ingresaban a la finca. Nunca antes habían entrado las camionetas de lujo, siempre habían tenido nada más ubicado... Muy recientemente se empezó a dar movimiento ahí con vehículos de lujo. Se llevó a apreciar si eran personas armadas o con armas de alto poder. No, nunca mencionaron armas, solamente dijeron que eran camionetas de lujo, que era raro porque conocían el vehículo del señor José Cipriano, que nunca habían visto que ingresaran camionetas de ese tipo. Porque aparte la zona... Al menos hay unas finquitas por ahí que son humildes, después hay un fraccionamiento... Pues como el Infonavit, no es una zona residencial, al menos de manera inmediata. Por ahí detrás hay un club, que sí se nota que hay una zona económica más elevada, pero llamó la atención estas camionetas, que eran camionetas de lujo, de modelo reciente, y que eran tripuladas por hombres. No mujeres. No, no mujeres. Estas mujeres que según su priano lo rentaron, aparentemente no vuelven a aparecer. No, no vuelven a aparecer. José Cipriano dice que las ve la última vez el 7 de enero. Tras esta incidente nunca más se comunican, no vuelve a saber nada de ellas. Y bueno, también le comentaba que no hizo un contrato como tal, así es que desconoce su verdadera identidad, porque nunca entregaron, por ejemplo, ni el INE, ni el acta de nacimiento, ni todo este tipo de documentación que te solicitan al hacer un contrato de arrendamiento. Pero dicen que ese día, el viernes en la noche, no estaban ahí. No. Otro detalle que es muy importante que nos comentaron es que cuando vieron estas camionetas o estos vehículos salir la última vez, comenta que vieron salir dos camionetas. Entonces, el jueves por la tarde, y que ya no volvieron a escuchar que ingresaran o las volvieron a ver. Eran dos camionetas, una tomó rumbo hacia Dolores y otra tomó hacia San Miguel de Allende. Dicen que llamó la atención porque además conducían a buena velocidad y que era bastante extraño ver un movimiento así en la finca. Al menos a varias personas con las que platicamos nos dicen que les pareció extraño, pero nunca desconfiaron como tal. Incluso señalan que Antonio tampoco nunca dijo nada al respecto. Según lo que ha platicado también Juana, que hemos estado viendo en entrevistas, ellos no sabían quiénes eran estas mujeres inquilinas o los inquilinos, nunca habían visto movimiento. Y bueno, hay otro factor importante. Hay que ubicar, lo que se ve hacia arriba, está el local largo que parecieran ser cuartos. Sí, ese es como el motel que está como espalda. Y luego una construcción, digamos, hacia arriba, al norte. Sí, es como una construcción cuadrangular. Esa es el que se iba a habilitar como un table dance y ahí era donde pasaba la noche Antonio, en un cuartito superior. La finca, además tiene un patio en medio. Sí, la finca tiene un patio en medio y del lado superior, o sea, superior derecho, ahí como se ve en la imagen, hay otra construcción pequeña. ¿Un departamento? Sí, es que es una construcción como de 6x12, que esa era la zona del departamento. Y es lo que rentaron. El área que únicamente habían rentado. ¿Los vehículos los guardaban en este patio? Sí, seguramente en este patio era donde se guardaban los vehículos, ahí era donde, pues, incluso... ¿Los disparos están, digamos, en la fachada norte, en la fachada hacia arriba? Sí, pero únicamente están los disparos en el área, en el cuadro que vemos ahí. Esa es, digamos. En la parte de atrás, donde estaba el salón, donde iba a ser el table dance, todos los disparos van hacia esa zona, no hacia los departamentos. Porque vimos, por ejemplo, las ventanas como el departamento dan justamente hacia la fachada de la finca, por donde está el portón de acceso, y ahí no hay ningún disparo. Todos están atrás, en donde está como el área del salón, donde pasaban las noches, Antonio. Las personas con las que tú hablaste y que reservamos su identidad absolutamente, ¿cómo vivieron la noche de la balacera? Terrible. Cuentan que, pues, estaban muy asustados, porque además llamaban por teléfono para solicitar intervención de la policía. Creían que se trataba primero de una persecución. Después se dieron cuenta, que también es otro detalle importante, que no había nadie corriendo cerca de la finca. Como lo menciona también el procurador de justicia del Estado, Carlos Amarripa, en diferentes ocasiones, donde señalan que el supuesto grupo del crimen organizado había escapado por una puerta lateral, pues no hay puertas hacia los lados, no podría haber escapado. ¿Y por la parte de atrás del igualdad? Por la parte de atrás no hay puerta, es una barda, y es una barda altísima, son como tres metros de barda, es una fortaleza de verdad. Entonces, yo considero que es muy complicado, tendrían que haber sido hombres muy rápidos y muy fuertes para poder darse cuenta, salir de donde quiera que hayan estado, correr y saltar tres metros de barda. Pues no, es una situación que yo veo que es muy complicada, en caso de que hubiera pasado. No hay un acceso lateral. Y bueno, ellos mencionan que personas ahí, vecinos, dicen que estuvieron muy al pendiente de ver lo que pasaba, porque estaban esperando, pues a lo mejor que alguien saliera corriendo de la finca, para ellos también correr y ir a esconderse, porque tenían miedo de que se tratara de algún tipo de persecución. Algo que nunca había pasado. Algo que nunca había pasado en esa zona. Es una zona muy tranquila. Y bueno, también ellos comentan que estuvieron marcando reiteradamente el 911 para solicitar ayuda. ¿Les contestaban o no les contestaban? Sí, les contestaban, pero no les sabían dar ni el número de folio, ni que si ya habían ido policías o no. Entonces, nada más les contestaban y decían, sí, está tomado el reporte. Pero en ningún momento ellos mencionan que se hayan visto patrullas o torretas o algún elemento armado bien identificado como una autoridad. ¿Qué más destacas de esto? Ellos sabían que estaban ahí los niños y estaban preocupados por ellos. Sí. Porque convivían con todas estas personas. Sí, la gente... La casa de Antonio y de Juana está relativamente cerca. Muy cerca. Está yo creo como a unos 200 metros, 150 metros de ahí de donde estaba la finca. Entonces, bueno, la gente que vive por la zona sí los tenía perfectamente ubicados y sabía por amabilidad, por vecindad, pues que a veces Antonio pasaba los fines de semana con Juana porque en la zona donde Antonio vivía no hay agua, no hay luz. Vivían en una casita prácticamente en obra negra. Entonces, en la finca sí tenían todos los servicios, ¿no? Agua corriente, luz, incluso una televisión. Entonces, a veces Antonio se llevaba a Juana y a los niños para que pudieran pasar más cómodos la noche del fin de semana. Ver la televisión. Ver la televisión, estar tranquilos ahí como familia y, bueno, la gente sabía esta situación y sí estaban preocupados para, pues, sabiendo que estaban ahí Antonio, Juana y los niños. Pero, bueno, no supieron nada. Ellos comentan que los balazos cesaron como a las cuatro y media de la mañana. Es decir, desde las once y media que ellos reportan que empezaron, que escucharon los primeros ruidos hasta las cuatro y media de la mañana. Pero no con la misma intensidad. No, no con la misma intensidad. Dicen que en cierto momento se concentró más la intensidad, pero que todo el tiempo, en ese periodo de tiempo, se escucharon balazos, ¿no? Y, bueno, ellos no supieron nunca qué había pasado. Hasta la mañana, que, bueno, se van enterando de esta lamentable noticia, el fallecimiento de estos tres niños, Mateo, Juan, Adrián y Gabriel. Y, pues, el pesar que embarga la familia. Que, por cierto, también buscamos a la señora Juana, pero, bueno, no ha querido platicar con nosotros por instrucción de, tanto del abogado, y dicen que también por instrucción del alcalde Villarreal, que les ha recomendado que ya no den declaraciones. Bueno, no pudimos obtener una declaración directa de Juana sobre cómo va el proceso, sobre cómo se ha sentido o qué avances tiene en lo personal. Eso sí ya no lo pudimos platicar. En tu nota de hoy, que la tuvimos en el portal como nota principal, hasta hace un rato pasó lo de San Francisco del Rincón, pero ahí sigue la nota fácil de localizar. Tú encuentras varias contradicciones o versiones distintas, o, como diría Donald Trump, alternas, hechos alternos, entre lo que ha relatado el procurador Carlos Amarripa, sus primeros, su primer boletín de prensa, y lo que te dicen estas personas, testigos, no presenciales, pero cercanos a los hechos. Así es. Sí, hay varias inconsistencias. Por ejemplo, una, el hecho de que escapó un grupo armado, pues todo el mundo dice que no, que no había grupos armados, lo único que mencionan era que había entrada y salida de camionetas, pero que esa noche en particular no estaban ahí, es que nadie pudo haber escapado, los únicos que estaban en la finca eran Antonio, Juana y los tres niños. Mencionan, el procurador dijo que habían salido por una lateral, no hay salida lateral desde esa finca. Y, pues, ahí, por ejemplo, mencionaba también el primer boletín, después ya no se ha hablado mucho del tema sobre el decomiso de armas y drogas, pues ya nadie ha dicho nada al respecto. Y de vehículos. Y de vehículos, tampoco hay vehículos, nadie decomisó vehículos, la procuraduría no los ha presentado. No, y generalmente cuando hay este tipo de decomisos, la procuraduría hasta los exhibe, hasta hace rueda de prensa para que vean cuánto armamento, cuánta droga, qué tipo de vehículos. Les gustó mucho esa para perdonarle. Sí, en este caso no los han presentado. Bueno, mañana sigue otra parte de esta historia, Carmen, continuas. ¿A qué te enfocas mañana? Pues ahora me enfoco al hecho de que, bueno, un solo operativo, una sola decisión tomada por la autoridad, quien sea que haya sido dada esta orden, que por cierto tampoco hay constancia de que se haya dado una orden de cateo, pues cómo ha transformado la vida de Juana, de la familia y de víctimas colaterales secundarias. De Antonio. De Antonio, sobre todo. De ambas familias. Sí, claro, de la familia de Antonio, de la familia de Juana, de los propios niños, incluso pues de vecinos que ya tienen miedo de estar ahí, ya no están muchos vecinos por la zona. Bueno, mañana van a leer un poco cómo ha afectado este suceso. La parte humana. La parte humana, exactamente. Muy bien, esperamos tu entrega mañana. Claro que sí. Con mucha, bueno, pues inquietud por lo grave que son los hechos, pero también por mucho interés de tener un poco más de visiones sobre una verdad que no acaba de delinearse claramente. Y que parece que la autoridad ya no está buscando porque ya se decidió por una sola de estas... Versiones. Versiones. Así es. Sí, ya se casaron con una versión. Muchísimas gracias, Carmen. De nada, Bernardo, buenas tardes. Continuamos. Denme un minuto y regreso. ¡Gracias!